El 5 de marzo fue el día del motociclista y el club de motos antiguas realizó un evento solitario. Nosotros charlamos con los organizadores. Estoy viendo un día muy especial aquí en las Casablinas. Una gran cantidad de motos se reunieron aquí, ¿no? Exactamente, la verdad que la gente es muy solidaria. Hemos venido a festejar nuestro día, el día del motociclista, en este mes tan especial, ¿no? El mes del motociclista. ¿Cuántas, aproximadamente, cuántas motos vinieron? Ya me dijeron por ahí que 150, más o menos, un poquito más. La verdad, la verdad que no, no te podría explicar. Lo que sí te puedo decir es que está lleno el predio. Se han ocupado todos los quinchos, los clubes, hay más de 8 clubes de motos. La verdad que es una asistencia única. Mucha gente ha superado las expectativas. Bueno, aquí disfrutando de la movida esta. Gracias a los chicos del club de motos antiguos por habernos invitado. Yo soy del club Amigos Sin Fronteras. Y sí, te diría que hay más de 150 motos. Personas, no sé, la verdad que está lleno, está muy lindo todo. Y bueno, la gente, la familia, que venga, que disfrute. La verdad que lindo, todos chicos, gente grande de todas las edades. Y espero que se haga más seguido. Esto comenzó desde el mediodía hasta altas horas de la tarde, Sergio, ¿no? En realidad, antes del mediodía, desde las 10 de la mañana, se les ha abierto las puertas para todos los clubes que se vengan a instalar, ponerse cómodos. Y desde el mediodía en adelante se les ha abierto a la gente en general para que venga a ver los distintos stands, las distintas motos, la excepción de motos. Y apreciar también algo muy importante, que es hablar de la seguridad del motociclista, tanto de la vestimenta como de la moto en sí. Perfecto. Bueno, en los stands, ¿qué podemos encontrar? De todo, todo un poco. Tienes chapas antiguas, tienes remeras alusivas al rock, a las motos, en comida, también hay estado de comida. Y bueno, hay mucho de todo, hay que venir y ver. La verdad es que todavía siguen, durante todo el día va a ser esto, toda la tarde. Ha habido bandas de folclore, con la mañera, después todo de madre con el blues y así sigue. Continuamos con lo que dejó la segunda fecha del superbike argentino en termas de Riondo. Nos recibió en su box el equipo GT Jujuy. Conocemos a Lucho Martínez. Bueno, acá contento, es la primera vez que venimos nosotros, somos amigos y vinimos a conocer el circuito. No lo conocía, muy lindo la verdad. Solamente amistad o haciendo alguna función en el equipo. Y supuestamente somos un mecánico y nada, lo vamos a ayudar en lo que podamos. Nosotros nos dedicamos más a los autos, pero vinimos a darle una mano. ¿Qué categoría de autos? Nosotros hacemos no tipo de carreras, nosotros hacemos más lo que es tuning y todo ese tipo de cosas, lo que es estética de autos. Pero también por ahí le metemos un poquito de mano a los motores, preparamos autos, todo ese tipo de cosas. Pero también siempre están presentes en lo que es la carrera de motos. Sí, también, por ahí hacemos algunos laburos en moto. Es más, nosotros pintamos la moto de él y se la ploteamos. Y bueno, ahora, como te digo, acá, conociendo la pista y acompañándolo a él, porque la verdad que él lo hace a puro pulmón solo. Y con un par de amigos de allá de Jujuy tratamos de ayudarlo de alguna manera económicamente. También la secretaría de deporte de allá de Jujuy también se jugó con unas monedas. Así que, bueno, contento. Un poquito de la moto, del diseño. El piloto lo eligió, eligió los colores. ¿Cómo se hace? No, el piloto agarró, nos dio todo lo que son las carcasas de la moto y nos dijo, hagan ustedes lo que quieran. Igualmente las carcasas, viste, se van picando un poco por el tema de la brea que tira la pista. Entonces hicimos algo más o menos como para que después, para la próxima carrera ya sea más práctico y podamos cambiarlo al color o lo que sea. Lo bueno es que justo los colores que nosotros elegimos hacían juego con el casco y con las botas que tiene, así que tuvimos un poco de suerte con eso. Pero nos dio a nosotros para que nosotros pongamos los colores y la hagamos a nuestro gusto más o menos. Igual estaba viendo que todas las motos acá tienen flúor, colorida, todo. Así que para la próxima carrera vamos a hacer algo que va a salir fuera de lo común en la Argentina. ¿Nos podrías adelantar a nosotros, a la gente del podio, por supuesto? Sí, lo más probable es que sea la moto que sea toda cromada. Sí, 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 sí. Hacemos ese tipo de laburo en plástico, así que lo más probable es que venga cromada con algunos colores y, bueno, después combinada con alguna calcomanía. Bueno, ahora vamos con Lucho a nosotros. A ver, vení, acompáñame, por favor. Vamos a hablar con el piloto, que bueno, que tiene ya sus fanáticos por detrás, sus acompañantes en todas las competencias. ¿Cómo estás, Lucho? Sí, todo bien, gracias a Dios. Sí, se dio que ahora me pudieron, por lo general voy a todas las carreras solo, pero bueno, es la primera vez que me acompañan los chicos acá. Así que, bueno, recién están como conociendo cómo es, digamos, el trabajo que se hace acá y la previa antes de salir a la pista. ¿Se tiene nervios antes de salir? Y a veces sí, a veces cuando tenés algún problema en la moto que no te da confianza, podés llegar a tener un poco de nervio. Después, siempre existe, digamos, estar latente de que uno va exigido en todos lados, siempre está latente la idea de que te puede pasar algo, pero bueno, es parte de esto, digamos. ¿Cuáles son los trabajos previos que se deben hacer antes de salir a una competencia? Y bueno, por lo general se hace un repaso minucioso de la moto, que los frenos estén bien purgados, que no esté nada suelto, qué sé yo, todas las partes del motor, que no tenga ninguna pérdida de aceite. Y digamos que no se deja nada librado al azar, siempre todo lo más limpio posible, lo más alineado posible, todo. ¿Y cuántos mecánicos contás en el equipo? No, yo soy mecánico, así que soy solo, yo me preparo la moto, yo solo, digamos, soy el chofer también que transporta la moto, hago todo yo, no tengo mecánico. ¿Es una ventaja saber de mecánica y a su vez ser piloto? Sí y no, porque, por ejemplo, gastar, a lo mejor te preocupás por la parte mecánica y el que es piloto, piloto, está solamente concentrado en el trazado. Y por ahí tiene ventaja en el caso de que te pase algo con la moto, te la arreglas vos, pero si también por ahí a lo mejor te da como una preocupación extra saber qué se está moviendo dentro de la moto y qué se puede romper también. Así que, bueno, por ese lado tiene su cruz y su contra. ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada? Y bueno, yo la verdad que la vengo remando siempre con un presupuesto muy, muy escaso, así que el objetivo mío es tratar de hacer toda la fecha, nunca lo pude hacer. Y así que, bueno, la motito mía es un poquito vieja, así que nos damos maña, venimos más que nada a divertirnos. Bueno, todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, que estén todos bien.